Vamos a ver a este reconocido cantautor, él es de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Esto nos decía Juan Carlos Cupayolo. Bueno, muchas gracias, un saludo grande a toda la audiencia y un deseo enorme de felicidad para toda la gente, para toda nuestra patria, para toda nuestra Argentina, para Argentinísima, para los hermanos Calvo. Yo, acá estamos con Marcelo, un compañero, que hemos venido a esta estancia tan linda, Estancia de la Esperanza, así que a juntarnos un poco con los amigos y a comenzar el año con buenas esperanzas. Así que un gusto grande para mí, un abrazo para todos y bueno, le vamos a cantar a la patrona una zamba que nació una mañana ahí en la cocina de casa, con esta guitarra que tengo entre mis manos, que me regaló ella ahí, entonces le vamos a brindar esta zamba que se llama la Zamba de la Morrocha. Me nació del alma, para que lo sepan, Si tú no vivieras, yo no viviría, si tan solo vivo pensando en tus ojos y en esa sonrisa que dice ser mía, A mí que ninguna me puso hasta dura, yo que he sido un postro libre por la vida, Hoy me entrego solo juntito al palé, pa' que me embosare juntito a tu vida. Yo quiero que sepa que te quiero mucho, que mi vida es tuya, que la tuya es mía, Por eso, morrocha, te canto la zamba, con esta guitarra que me diste un día. Por eso, morrocha, te canto la zamba, con esta guitarra que me diste un día. Que linda caricia que tiene en tus manos, Tus ojos son luces que alumbran mi vida, tu piel tiene aroma a flores del campo, Azul de violeta y a cardo castilla, tu piel tiene aroma a flores del campo, Azul de violeta y a cardo castilla, a veces al tranco cuando ando en el barrio, Pienso en esa cosa que me dio la vida, y busco la huella que me lleva al rancho, Porque yo te quiero, morrocha, porque yo te quiero, morrocha, Argentina. Yo quiero que sepa que te quiero mucho, que mi vida es tuya, que la tuya es mía, Por eso, esta noche te canto la zamba, con esta guitarra que me diste un día. Por eso, morrocha, te canto la zamba, con esta guitarra que me diste un día. ¡Muchas gracias!